Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Yo soy Greta, pues es la primera vez que te pasas por este canal y en el día de hoy te voy a estar hablando acerca del nuevo perfume de el Crisca Arrasa que aparece en el catálogo de Natura aquí en México, así que si te interesa saber cuáles son sus notas olfativas, qué tal me apareció y qué tanto me duró, sigue viendo este video. Si es la primera vez que me ves y no tienes ni idea de qué cosa es Natura, te comento que es una empresa de venta directa aquí en México a la cual te puedes afiliar para ser distribuidora del producto o para comprar de uso personal y adquirirlos con un descuento. Si te interesa, por algún lado de la pantalla vas a ver aparecer un número de WhatsApp al cual puedes escribir y con mucho gusto te doy toda la información y te uno a mi equipo de Natura que es la Red Terra Nova. El perfume del cual vamos a estar hablando hoy es el Crisca Arrasa, la verdad es que me demoré muchísimo en pedirlo, pude haberlo pedido en el Kid Leader pero no me animé, muchos de ustedes saben que el Kid Leader no cuenta para acumular fronjas de regalo aunque sí cuenta para pedido mínimo. Luego estuve viendo la reseña de Laura López que es una chica que también es consultora Natura desde aquí de México, hace videos en YouTube y es una amiga a la cual quiero muchísimo así que me animé, sus recomendaciones siempre son muy buenas para mí y por lo general coincidimos en los gustos de perfumería así que ya no pude más con la tentación y estuve comprando el Crisca Arrasa. Este perfume se lanzó en el 2019, ya había salido en países como Argentina o Chile, sin embargo aquí en México yo no lo había visto todavía, sé que antes de que ingresara a la compañía ya había una línea de Crisca, pero cuando yo me hice consultora Natura ya Crisca no estaba dentro de la revista, dentro del portafolio estándar de Natura aquí en México. La cajita es así como de un color morado, trae lo que es el nombre de el Crisca dividido en diferentes vistas de la caja, trae lo que son alguna información acerca del producto, así como sus ingredientes. Algo que me llama la atención es que no veo la escritura en braille que es característico de los productos de Natura, ah no, aquí está, solo que por el nylon no la podía percibir muy bien. Es morado y la tapa trae como un morado o un malvado más bajito y trae lo que es el logo de Natura, solo que creo que no lo van a poder apreciar por el color tan pastel que tiene esta tapa. Yo por lo general no les quito completamente el celofán, solamente le arranco lo que es el pedacito de arriba, me gusta que se conserve la caja, ya sé que es una tontería pero como hago videos para ustedes me gusta enseñarles el producto completamente tal cual se ve. Y así es como se ve la botellita, es como una especie de flor diría yo, se ve muy elegante, muy coqueta, tiene como un degradado, va desde morado hasta un tono naranja o quizás como este caramelo quemado, lo cual me hace mucho sentido a la hora de descubrir las notas de este perfume. La tapa es completamente de plástico, es una flor ligeramente pesada diría yo, el atomizador es en dorado y algo que me gusta de los productos o las perfumes de Natura es que este atomizador de acá se puede sacar por lo que esta botellita puede ser reutilizada, ya sea con otro producto o utilizarlo. No sabía, una chica que propuso que lo podíamos utilizar como florero, yo no soy mucho de adornos pero si a ti te gusta ese tipo de adornos en tu casa pues podrías utilizarlo también para eso. El atomizador es completamente dorado, trae una bruma muy bonita, se esparce muy abierto, eso me gusta mucho. Luego hay algunos perfumes que he adquirido que es como un chorrito así que no me agrada porque siento que no abarca todo el espacio que podría con una bruma de este tipo, trae lo que es su nombre Crisca Arrasa y por una esquinita pueden ver el logo de Natura. En la parte de abajo no trae ninguna otra información, es solamente la decoración de la botellita la cual se me hace muy bonita. Este perfume tiene un costo de revista de 481 pesos, aunque yo lo estuve adquiriendo en el siglo XVII que tenía un costo de 337,80 centavos porque estaba incluido dentro de los paquetes de regalos que promociona Natura para Navidad. Contiene 100 mililitros en esta botellita de acá y es un dulce oriental moderado, así es como nos lo describe Natura en la descripción de este perfume. Está recomendado para mujeres que desean expresar en lo más alto lo que es su feminidad y tienen un carácter como fuerte, nos describe Natura, de una personalidad fuerte ya que es un perfume bastante potente para mí, aunque he visto que otras dicen que es muy moderado o muy leve. Para mí es una fragancia muy elegante pero también se siente en ocasiones, llega como a hostigarme o a molestarme porque soy de aromas dulces sí, pero dulces más moderados, sin embargo este siento que es un perfume muy profundo con notas que se esparcen de una manera muy bonita pero que sí es percibible, no siento que sea así como muy suavecito quizás como por ejemplo el Humor Rojo es un perfume que a mí me encanta muchísimo, es súper dulce pero lo siento más fresco, más juvenil, sin embargo este como bien dices es más gourmand, es más elegante no para cualquier tipo de persona ni para cualquier tipo de ocasión, yo lo recomendaría para la noche para una salida en la noche o para temporadas donde hace frío, siento que este perfume en una tarde soleada a mí me hostigaría por la profundidad de la dulzura que tiene este perfumito de acá. Entre sus notas de salida podemos encontrar la pimienta rosa, el cardamomo, la mandarina y la flor de sal en sus notas de cuerpo encontramos la manolia, un complejo cremoso de nueces, la gardenia, el kumaru y en alguna otra información también leí que tenía tonka, la verdad es que no puedo asegurarles que sí lo tenga porque fue una información que encontré en algunas páginas de perfumerías y en otras no lo más general o lo que más aparece es el kumaru y no el tonka y realmente sí se le sienten las notas de kumaru a este perfume y en sus notas de fondo tenemos el caramelo salado que es la nota que más yo percibo en este perfume el cedro, el mousse, el cacao, maderas ambaradas y algunas páginas también dicen que contienen notas de sándalo es un perfume que en sus notas de salida yo lo percibo bastante ácido quizás producto de las notas de mandarina lo que más destaca para mí es la nota de caramelo se me hace una nota bastante notoria dentro de la salida y durante el secado del perfume tiene algunas notas de cacao pero yo no percibo que sea la nota que más destaca en este perfume para mí en el secado en piel lo que más logro percibir es el caramelo como cuando haces caramelo para algún tipo de dulce y quemas el azúcar así esa nota es la que yo percibo o la que más se siente en mi piel este perfume en natura nos lo presenta como una explosión sensorial en mí tiene una duración de hasta 6 horas este perfume y en la ropa siento que dura muchísimo más lo utilicé una vez de noche, de noche como a las 5 me lo apliqué porque lo estaba probando para poder hacer esta reseña y realmente cuando me fui a dormir todavía sentía muchísimos perfumes se me hizo muy difícil conciliar el sueño porque me llegó a empalagar bastante lo que es este perfume así que es un dulce pero no es para nada fresco o al menos yo no lo percibo fresco aunque sí es una fragancia muy rica, muy bonita a todo el que le he dado a probar este Crisca Arrasa ha quedado encantado al igual que yo la mayoría solo percibe las notas de caramelo principalmente y quizás en el fondo de la estela se logra percibir lo que es el cacao por las notas y por las reseñas que estuve viendo de otras compañeras pensé que sí iba a sentir muchísimo el chocolate sí se siente pero muy leve según mi percepción para mí el caramelo es lo que más destaca y en su secado sigo percibiendo aún más lo que es el caramelo pero ya se van esas notas ácidas de la mandarina que siento a la hora de aplicar este perfume la verdad es que sí me gustó el perfume pero no diría que es de mis preferidos de Natura tengo otros aromas dulces de la perfumaría de Natura la cual sí utilizo de manera diaria y que para mí son imperdibles dentro de la perfumería dulce de Natura eso ha sido todo por el video de hoy si te gustó ya sabes como siempre no te vayas sin antes suscribirte en el botoncito rojo de aquí debajo porque es fácil, rápido y gratis activa tu campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos un video nuevo en este canal déjame aquí debajito en tus comentarios qué tal te parece el Crisca Arrasa y sobre todo quiero saber si ustedes fueron de las que sintieron esa explosión de chocolate que a mí me faltó sentir en este perfume regálame tus gorditos arriba porque ya sabes que esa es tu forma de apoyar mi contenido eso ha sido todo y ustedes y yo nos estamos mirando en otro video ¡Chao!